¿Cómo se hace el api? ¿Tiene algún tip en particular o es dentro de todo fácil de hacerlo? Es fácil de hacerlo, solo que tenés que saber prepararlo bien y hacerlo hervir bien. Va contenido, se hace hervir el agua, con la canela, con el clavo de olor, primeramente. Después se le pone el azúcar, la harina morada, se lo disuelve bien en un agua, en una fuente grande, y se lo echa y se lo hace hervir por media hora, y después al último se le echa un poco de jugo de limón, se lo hace un poco más y ya está. ¿Eso es a gusto o tiene? El azúcar, claro, eso le da el gusto al api, la canela, el clavo, el que más sabor le da. Ah, muy bien. Y más o menos uno se hace un jarro, una olla dentro de todo, pequeña, ¿para cuántas porciones sería? No te lo podría decir porque nosotros hacemos en cantidad. Ah, bien. ¿Ustedes cuántas porciones hacen, por ejemplo, más o menos? Hacemos como 5, olla inmensa, olla grande. Tacho, como le dicen. Tacho, los tachos, sí. Muy bien, bueno. Virginia, la verdad que espectacular. Aparte acá, bueno, lo van acompañado, ¿con qué lo venden? ¿Con pastelitos? Pastelitos o buñuelitos. O buñuelos, muy bien, bueno. Pero los días de frío son ideales para este tipo de desayuno, ¿no? Todos los días, todos los días se vende el api. Sea invierno, verano, igual nosotros vendemos. Tenemos clientela de años. Todos los días viene la gente a comprarnos acá. ¿Están de lunes a lunes? De lunes a domingo. Al lado también venden. Muy bien, perfecto. Bueno, Virginia, le agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias. Chicos, ahí está entonces, ya saben, la receta ideal para el api, para que no pueda faltar en esta fecha patria. Ustedes que hablaban de desayuno, obviamente que esto no puede faltar más. Está acompañado de un pastel con queso, de buñuelos con miel. La verdad que, bueno, y tienen varias opciones. Y Virginia está llamando ahí para que entren, para que vengan y disfruten. Yo te pregunto, Virgen. Gracias, Virginia. Sí. Yo te pregunto, el api, ¿es frío, tibio, caliente? Porque he probado así, frío, caliente, tibio. ¿Cómo se toma el verdadero api? A ver, le voy a preguntar a Virginia porque ella es la que sabe. Preguntan acá en el piso, ¿cómo se toma el api, frío, tibio o caliente? O es a gusto. No, la gente a gusto. Algunos lo quieren caliente y otros les gustan tibiecitos. Ahí está. Ahí está, entonces. Yo también digo a gusto de cada persona. Para mí tiene que ser un poco más tibio porque no soy de tomar muy caliente. Pero algunas personas como es necesario que sea caliente para entrar en calor precisamente.